Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva Yo quiero que un rayito de la luna nos cobije Y quiero que levantes ya por fin la niebla Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva Y que el silencio de la noche no se vuelva Y que el silencio de la noche no se vuelva Y que el silencio de la noche no se vuelva Y que el silencio de la noche no se vuelva Y que el silencio de la noche no se vuelva